Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Anime Fighting X Esta vez con todos los stands del juego, vamos a ir desde el más común hasta el más raro o el legendario que es en este caso Vamos a ver primero cuántos stands hay y dónde se consiguen, para la gente que quiere saber dónde se consiguen, se consiguen al lado de Jotaro Bueno, cerca de la... bueno, del spawn, o sea apenas bajas del spawn vas a encontrarlo, aquí está literal al lado del spawn Y tenemos en total 1, 2, 3, 4 y 5 stands, ¿ok? Bueno, empezamos con el más común de todos que sería la mano o the hand Obviamente tengo el juego en español, así que si ven los stands que se nombra un poco raro, es por eso, ¿ok? Porque Roblo lo traduce y ya saben cómo, ¿no? Empezamos con la mano, por cierto, cada stand tiene clics, para la gente que quiera saber, todos los stands tienen estos clics Son un poco especiales, ya que tengo un poquito más de hitbox, ¿ok? Como pueden ver tenemos un poquito más de hitbox y golpeamos con el stand Dicho esto, empezamos Tenemos la primera habilidad que es borrado Lo que hace es borrar al oponente, como pueden ver es una habilidad que está bien, tampoco está mal Como pueden ver tiene poco cooldown Borra al enemigo, literal No hace mucho daño, les voy a ser completamente honesto Estos son, bueno, NPCs demasiado fáciles, se podría decir Literal, son de los primeros niveles Y una cosa también que les recomiendo a los stands es que no los consigan No los prioricen Ningún stand es bueno Y creanme que ninguno vale tanto la pena conseguirlo Vamos a ver desde el más cómodo hasta el más raro Y desde ya les digo que no hagas tanto chicara en esto Bueno, pasamos a la segunda habilidad que sería aceleración de borrar Es un barrage, nada más Ah no, era un TP, gente, se me olvidó El barrage es el 3 Esto, bueno, es un TP que puede llegar a servir para moverte al inicio del juego Cuando no tienes movilidad puede llegar a servir Como pueden ver, tampoco está tan mal Después ahora sí tenemos el barrage, que cada stand tiene uno Este es de puñitos, como pueden ver No está tampoco tan mal, tiene poco cooldown Lo único que me gusta de los stands es que casi no tienen cooldown Se sienten con muy poco cooldown, pero hacen muy poco daño Y después tenemos el borrado del espacio ¿Qué es lo que hace? Es atraer enemigos A ver, más que todos los stands son para, como les digo Para hacerte soporte en alguna batalla PvP Pero de ahí tampoco es que sean lo mejor del mundo Y la mano, créanme que es un stand bastante común y bastante malo Así que pasamos al siguiente Siguiente stand, gente, sería pues el Silver Chariot Aquí lo pueden ver, el Silver Chariot Aquí están sus clics Y empezamos con la Z, que sería corte múltiple Es el barrage, es el barrage especial que tiene Mucho cooldown Después tenemos el en guardia Una stockada y todo pro Después tenemos otro barrage, que es la C Como pueden ver, la barrage es todo chida Y después tenemos el espejismo, que esta habilidad de aquí me encanta Sacamos un montón de stands Y todos van contra él Ese stand de aquí no está tampoco tan mal Pero tampoco vale mucho la pena Desde ya les digo que no vale la pena Casi ninguno de los stands comunes No hacen casi daño Y este pues, aunque tiene dos barrage Tiene poco cooldown También está bastante me Es el segundo más común Así que no podemos pedir mucho Después tenemos al Magican Red Si no estoy mal, Magican Red Rojo del Mago Ya en los stands raros, ok? Desde aquí empezamos Ya un poquito más fuerte El Magican Red Que te puedo decir yo Tienes una patadita, como pueden ver Muy poco Muy poca hitbox Tienes que estar muy cerca del enemigo No mete quemadura Para la gente que quiera saber El Magican Red Una desventaja que tiene Es que aunque los ataques sean de quemadura No meten quemadura Tenemos la barrage Un poquito reciclada Que les puedo decir yo La barrage esa se recicla muchísimo Y ya lo van a ver después con los demás Pueden ver los disparos de fuego Están bien Pero de ahí La Z y la C Créanme que están un poquito me Prefiero yo la verdad Los comunes que el Magican Red Pero bueno Ya después depende de ustedes La ulti es el huracán cruzado Que bueno Es una bolita de fuego La vamos a dejar como una bolita de fuego Lo bueno es que tiene poco cooldown Y puede servir para rangear A ver, puede llegar a ser bueno En cierto caso De que quiera rangear al oponente Como pueden ver Con ese poco cooldown que tiene Sirve para rangear oponentes Y pues Puede estar bastante bien El Magican Red Pero igual como les digo gente A menos que seas fan de jojos Los stans No valen mucho la pena Para mi Los quirks Están superiores Y mucho mejor Si pueden los creadores Y si alguno ve mis videos Por favor Buffen a los stans Ya que literal Están Bastante malillos Ok Aunque no tienen casi cooldown Y eso me gusta Están muy malos No hacen casi daño Y lo vamos a ver después Ok Vamos ahora si Con el Star Platinum Y el The War Dos stans legendarios Que son completamente Igual Desde ya les digo Que el Star Platinum Y el The War Son literal El mismo tipo de stand Como dice en el anime Así que bueno Vamos primero con el Que si ya te sale Star Platinum Quedatelo Es el stand de Jotaro Está chido Y pues tienes El aplastar de estrella Ataque bastante me El dedo de estrella Está chido Para ranger está chido No tienen casi cooldown Pues la sala Z Y la X Y tienes muy poco cooldown Luego tenemos El Barrage Que se repite otra vez Otro Barrage Que bueno Ya les digo yo Que esos Barrage No son tan buenos Pues vamos a probar Ok Miren esto Y para mi la habilidad Más fuerte en PvP Y por la única razón Que deberías conseguir To un stand Es el Time Stop El Saguardo Paramos el tiempo Y el enemigo No se puede mover La única razón Por la cual Deberías conseguir To un stand Ok Es la única razón Por la cual Deberías conseguir To un stand Ahí Star Platinum Como pueden ver Está bien Pero Si lo consigues Quédate con este No vayas por el The War Yo porque la verdad Tenía un montón de chicaras Y bueno Yo soy un poquito Fan de Jojo Dije Voy a conseguirme El The War De 0.2 Y me salió La verdad es que me salió Pero No vale la pena Ok El The War El mundo Es lo mismo Que Star Platinum Solo que con mejores ataques Y con más Time Stop Ok Tenemos los lanzamientos De cuchillos Que para mi Este ataque ya Este ataque de aquí Es un poquito superior Porque es un ataque de rango Y créanme que Rangear en este juego Está bien Eso si no tienen Casi Hitbox Están bastante bien Pero bueno Tampoco están tan buenos Después tenemos La segunda habilidad Que ya también Es bastante buena Que es el Roll de roda O el Bueno El tractor este Todo chido Que bueno Casi no tiene cooldown Y créanme que Es el único ataque De los stands Que hace bastante daño Ok Este de aquí Después tenemos La barrage Que bueno La barra es ciclada Por favor Esta barra Se recicla un montón Y créanme que Este ataque no es bueno Ok Bueno Aquí tenemos esto Y finalmente Lo mismo El Time Stop Diferencia entre el The World Y el Star Platinum Mejores movimientos Y el Time Stop Dura un poquito más Ok Dura un poco más Tampoco es que digas Mira dura un montón Dura un poquito más Como pueden ver Y pues ya está Son todos los stands Del juego Gente Y lo vamos a probar Un ratito en daño Para ya dejar hasta aquí El video Vamos a ver que tal Están en daño Para que puedan ver Más o menos Darse una idea Vamos a probar Al stand más fuerte De todos Que es The World Contra un The Hand Mira The World Muy poco daño La C Casi ni pega Y el Time Stop Lo único bueno Ahí está Otra vez metemos esto Por aquí El único ataque Que tiene bueno The World De ahí los demás son Bastante me Y bueno Ahí está Este sería The World Como pueden ver Me costó bastantísimo Con un stand Legendario Y ahora me dirán Es que Juanvi Alguno de estos Debe estar bueno Digamos Sí Alguno de estos Debe estar bueno La mano No Todos son completamente igual Creo que para mí El mejor es el The Hand En lo que hablamos de daño Como pueden ver Tiene bastante daño El The Hand Pero igual como les digo Miren ese daño O sea Ni siquiera le hago nada El The Hand No sirve Aquí se comprueba Que el The Hand No sirve Y pues Por favor Un buff El The Hand No sirve Ahora probamos otro Rápidamente Digamos El Silver Chariot No hacen daño O sea Gente No hacen daño Mira No hacen daño Literalmente Van a matar Y todos estos enemigos Súper débiles No hacen daño Muy bonito y todo Pero No hacen daño Gente Ya les digo yo El más OP de todos Que es The War Se siente que hace Un poco más de daño De ahí Todos los demás Para mí No sirven O sea Tipo gente Por favor No gasten su chicar En esto Porque A menos que seas fan De Jojos Mira No hacen daño Y el Magican Red Que es raro No hace nada de daño O sea No puedo acabar Con este enemigo Gente Me está matando Y todo Mira Me está matando Y todo No sirven Para nada Yo les recomendaría Un buff Hasta que no les metan Un buff No les tiren Y bueno gente Vamos a ver finalmente Al Star Platinum Que para mí Es el más chido Vamos a cerrar El Time Stop Por aquí Y ahí está Como pueden ver Lo único que sirve Es el Time Stop De ahí no hacen daño Casi ninguno Así que bueno gente Yo voy a dejar Hasta aquí el video Estos han sido Todos los stands Del juego Gente En total Cinco stands Espero que por favor Les den un buff Porque créanme No gasten sus chikara A menos que seas fan de yo-yo Si te gusten Como se ven No valen mucho la pena Y bueno gente Yo sin nada más que decir Recuerden dejar Sus suculentos likes Y comentarios También suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún nuevo video De Anime Fighting X Que sigue trayendo Más cohetes en el canal Me faltan por ahí El mono Y pues un montón de cosas También las frutas Me faltan un montón de cosas Que me falta Por traer en el canal Así que Apoyen un montón este video Y yo sin nada más que decir Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.